¡Vamos! ¡No, no, 70 tiene amonestación, 70 tiene amonestación! ¡Vamos, Ari, vamos, vamos! ¡Súbe, súbe, súbe! ¡Arriba! ¡Súbe, súbe, súbe! ¡Sigue! ¡Eh, eh! ¡44, unidad, 44! ¡Susbe, súbe, 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 súbe! ¡No, 70 tiene amonestación! ¡Súbe, súbe, súbe, súbe! ¡Arriba, no, 70 tiene amonestación! ¡No, 70 tiene amonestación! ¡Súbe, súbe, súbe! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, Paula! ¡94, criminal! ¡94! ¡94! ¡No, 70 tiene amonestación! 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 Número 90, última eliminada. Número 90, última eliminada, libre de salida, número de sus pares. ¡Vamos, Andrés! ¡Andrés! ¡Anon! ¿Qué?